Miami ¡Ay, ay, ay! ¡ vurá, ay, ay, ay! Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la tienda de dos latinos Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana y ahora en mi calor Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe solo yo Dímelo, sé a mí Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las tambores me requieren Dominicana y ahora en mi calor Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe solo yo Marquetoni Vamos Guatemala La fiesta te espera Llama Nicaragua El Salvador se cuela Proquete de Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana y ahora en mi calor Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe solo yo Y en el Caribe solo yo Dímelo, sé a mí Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Y en el rojo cabichuela Y ya está ¡Vamos! ¡La! ¡Várate la que hay papá! ¡Dime lo hacemos! ¡Motín! Ahora sí Nadie a la vaga de aquí Ponle ahí Chiquito Justo azul Y mira con mi corazón ¡Motivo! Yo te lo dije ¡Eche de suena! ¡Usa! ¡Eche de suena! ¡Eche de suena! ¡Eche de suena!